¡Abranca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sepasang penyepit yang kuat sangat penting untuk memperbaiki mobil dan manusia. ¡Suscríbete al canal! Sepasang penyepit yang kuat sangat penting untuk memperbaiki mobil dan manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sepasang penjepit aku akan menghancurkanmu hingga berkiping-keping! ¡Aku suka berkendara secepat gila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí voy a destruirme hasta que se salva bien! ¡Pepasar la misión es muy importante para andar con amazón! ¡Pepasar la misión es muy importante para recuperar la vida y la humanidad! ¡Aquí voy a destruirme hasta que me destruirme! ¡Aquí voy a destruirme hasta que se salva bien! ¡Aquí voy a destruirme hasta que se salva bien! ¡Hé, anak muda! ¿Puedes un paro? ¡Aquí voy a destruirme hasta que se salva bien! ¡La juta! ¡Puedes un paro! ¡Aquí voy a destruirme hasta que se salva bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!